La Unión Manilva continúa como co-líder de su grupo junto a la Peña de los Compadres, tras su victoria del sábado frente a Cándor. Los manilveños realizaron un partido muy completo en el que generaron multitud de ocasiones de gol. El resultado final de este partido fue de 3 a 1 a favor de los de José María Pajares. Ha demostrado que sigue siendo un rival fuerte, muy ordenado, con las ideas claras, bien trabajado. Y así lo ha demostrado, muy bien ordenado, disputando bien los duelos. Y bueno, hemos estado hoy acertados a balón parado, que es una cosa que también nos gusta. El viernes ayer estuvimos dándole muchas vueltas y haciendo hincapié en algo que sí teníamos preparado, pero que últimamente no le estamos dando la importancia que se merece, más en estas categorías. Y fíjate, dos jugadas de libro que ahí están colgadas en la pared, así que nos vamos orgullosos. El goleador manilveño Francisco Castillo Carajito hizo un nuevo doblete para ponerse con 22 goles en 18 jornadas disputadas. Que allí en el campo de ellos fue un campo muy chico y veníamos ya aquí con edad clara, porque allí con mucha guerra, mucho físico ellos, y aquí en el campo nuestro hemos estado más sueltos, hemos jugado, hemos tocado y al final lo cual han llegado solo. Porque alguna bulla ahí, toma, tócala, tócala. Y yo al final llego y si tengo al lado a un compañero solo, siempre se le va a dar. Ahora, si yo veo que la puedo meter yo, pues para adentro. Estamos ahora mismo, creo que, a nueve puntos de Estepona, a falta de que ellos jueguen. Y los compadres juegan también mañana, creo, y esperemos que pinchen y llegamos nosotros para arriba, ¿sabes? Por otro lado, y en cuanto al fútbol base, destacamos las primeras victorias de los equipos KDTB y Alevince, que se impusieron por 4-3 ante Mijas y por 4-5 ante Peña de los compadres respectivamente. Por su parte, el duelo del equipo juvenil ante el líder fue aplazado. Estos fueron los marcadores para el resto de categorías de la Unión Manilva. Empate a cero entre el conjunto BB y Juventud Torremolinos. En pre-Benjamines, Esteponense 0, Manilva 13 y Atlético Marbella 4, Manilva B 2. El equipo Benjamín A se impuso por 3-1 ante el Pizarra. Vázquez Cultural 6, Unión Manilva B 4. En categoría Alevín, Juventud Torremolinos 2, Unión Manilva A 2 y Las Chapas 3, Manilva B 5. El conjunto infantil caía en casa del Sport Cup por 1-0 y victoria en Estepona de los Caretes por 0-1. Además, la escuela de fútbol gestionada por el club manilveño disfrutó de una jornada de convivencia celebrada en la línea de la Concepción y donde jugaron las categorías BB, Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Por otro lado, el Manilva Futbol Sala se impuso en su particular derbi ante la de J. San Pedro. Los manilveños, que están viviendo su mejor momento de la temporada, ganaban en casa por un claro 4-2. Los goles fueron obra de Quintero, Rubén y Doblete de Gaspar. En baloncesto, estos son los resultados para los diferentes conjuntos del Manilva Basket Base, en un fin de semana en el que se suspendieron las dos citas previstas para el cuadro infantil. El conjunto junior se impuso por 70-37 al Málaga Basket. En Premini, resultado valor cesto. Los infantiles caían en casa por 25-44 ante a Laurín el Grande. El cadete de segundo año ganó en Marbella por 50-77. Y en junior, Manilva Basket Base 70 a Laurín de la Torre 66. Por otro lado, y según informan desde Deportes, la novena jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7, Manilva Casares, que debía disputarse este sábado en Las Viñas, fue suspendida por casos COVID en varios de los equipos participantes. Finalmente, el club senderista Los Cruos de Manilva contó con la representación en la 32ª Media Maratón Internacional de Torremolinos, de Antonio Calderón, Fran Pro y Antonio Márquez, logrando los tres cruzar la línea de meta.